Comienzan a prepararse Partieron por fuera, es Boraneva en la delantera Más abierto en el segundo lugar, siempre distinguida, comienza a cortar distancia Al primer lugar, siempre distinguida, el segundo es Boraneva, el tercero Black Pride por la tercera línea En el cuarto lugar, cuando pasan los 800 y pasa al tercer puesto Licua Cuarta Salsa Diablo, en el quinto Black Pride En el sexto lugar, al girar, la curva de la LAN Séptimo puesto, Special B, el octavo por fuera, Perquiquino En el penúltimo, John John, en el último, luz del amanecer al entrar A tierra derecha, reacción es Boraneva Siempre distinguida la delantera, segundo es Boraneva, el tercero la LAN Cuarto Black Pride, quinto John John, sexto Special B, séptimo Salsa del octavo, Perquiquino, último 200 Siempre distinguida en el primer lugar, por fuera trata de pasar al segundo puesto La LAN lo va consiguiendo, trata de acortar distancia, 100 metros finales Siempre distinguida la delantera, segundo la LAN Sigue acortando distancia, siempre distinguida cuerpo y medio Siempre distinguida cuerpo, un cuarto, un cuerpo Y gana siempre, siempre distinguida el LAN El tercero Black Pride, cuarto Special B Quinto John John, sexto es Boraneva, séptimo Perquiquino Dos últimos, Salsa Diablo y luz del amanecer No tomamos en cuenta Alicua, recién enfrenta los 150 metros finales Todos cobran